Música Si hubiera jugado el de 2005 está mucho mejor ¿Cuánto pesa Pablito? Pesa algo de... ¿Cuánto? Nada, no sé cuánto pesa, yo lo tengo ahí pero no... Se me fui a dormir a Lutero que es Carralden y mire ¿Todos lo tienen? Si, por ahí, nada, un toque lo bajás Cinco días Ricardo Delgado Bebeto, Romario y Picard No, pero están muy buenos La verdad que me re gusto El online está perfecto Mirá lo que es este equipo, eh Ricardo Delgado, Bebeto y Romario Muy bueno la idea del juego, tío Uh, me lo recontrae Salí primero en las carreras Ahí tenés la idea del juego Ay, Dios mío Está muy bueno el juego igual Esa es la idea del online Sí, bueno, sí, eso sí, bueno Y es como todo juego de carreras El fútbol o de hockey o que tenga deportes El fútbol era mi hijo del fútbol Principalmente les gustaría comprar un juego para que juguemos así de carreras Pero ya hicimos eso muchas veces No, 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 no Lo de GTA Lo de GTA es un juego Y a Pablo aparentemente no lo satisface Porque siempre que le ofrecemos eso Él dice paso No, 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 nunca Cualquiera le tiene que gustar a Pablo así Que tipo jodido que sos Queco de mía La concha de tu madre Ay, para nada Claro, tío en directo Es como diciendo la gente No quiere jugar GTA conmigo Obvio, obvio Obvio ¿Quién va a querer jugar con vos? Algo, porro Me toca laburo A recalicarte Te voy a denunciar Ah, no, para Denunciado, papu Hola Casi hablo de doble vuelta No, podes denunciar No, podes denunciar Está bueno Bájenlos Y armada no pesa mucho Adiós Yo me lo bajo mañana Capaz que lo deje bajando ahora a la noche Dale Si, vos empezas a bajarlo ya Más o menos Que ven con el internet de mierda Si, yo tengo el internet Y vos, mohélico Si me cae Me baja No, si, otra vez fui a tu vieja Internet Uy, no sabe lo que está Si, si, si Si, si Si, si Si, si No, Fedejo Me baja A 400 A 380 Por ahí Por ahí Y Origin Me baja más No sé por qué Ahí está Iba volviendo Y no me paraba de empujar Que baja bien Que baja espectacular El Uplay Vuela El Uplay también El Origin también De hecho Siempre me chupa más velocidad Que tengo de descarga De lo que tengo Y el del crew Uy 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 Vos la sacaste esa de recién Kevin? Si 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 va a Anderser Si va a Anderser Si va a Anderser Uy Fue un monte de metro Maxi Está ciego Maxi Ciego No Quilomba Cuatro Impresionante El líder de autos que hay El desconche de autos que hay Real Che El finde podríamos jugar clubes pro Que me dijo Maxi Que él puede los finde Quiero 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 No se que nos metimos con Pachorra que era una madre Que Mamagüeo Todos muy pro No Entrenar No Mamagüeo hijo de puta Si yo tomo la selección argentina en 15 En 15 En 15 Yo soy muy crack Pero no Si la pechamos Si la pechamos Si la pechamos Si fuimos al mundial Y quedamos Bajamos en cuarto Pero la selección argentina siempre la pechea En la FBA siempre Siempre Yo siempre veo que se le están cagando de risa Siempre la pechea Siempre No no Pero esa vez fue una pechea Una pechea histórica Bueno Lo que pasa es que en Uruguay compran placa De video A la mitad de precio de acá No tienen nada que decir Bruno Bruno La pechamos contra Costa Rica Si Me acuerdo contra Honduras Creo que también la pechean Contra Costa Rica Quedamos fuera del mundial Contra Costa Rica Co, 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 co A pena de tener internet Co, 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 co Yo no sé No tiene luz No tiene luz No tiene luz No tiene luz No me acuerdo Si Mijalagua Si Contra mucha voz en Costa Rica Antes yo jugaba con un grupito Que había gente de todos lados Dijeron que tenían luz Desde tal horario a tal horario Pone de las 8 de la mañana a las 12 Y de las 7 de la tarde a las 12 también Y así Con esa hora sola le ganaban al equipo argentino Pero bueno nosotros por ahí que íbamos a viciar y decían No falta tal Y después volvía el chabón Decía no pasa que a esa hora no tenía luz Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que Que los chabones no juegan a mierda Juegan a puro centro Y en estos 15 no varían los centros Y nos ganaron 1 a 0 El primer partido Y empatamos a hacer el segundo Porque era ahí o de bola Nacidos para pechigas Pero son todos medio así boludos Como vos que se ponen a tirar el esquilo No sé qué 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 Nah pero yo estaba jugando de lateral izquierdo ¿Cómo me voy a tirar el esquilo? No sé No fue la joda No 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 es una chance que me preguntes eso No pero encima jugando de lateral Si me llamaban a las televisiones Porque no tira baji Si Ah bueno Uy que pepa que no hizo el hijo de puta boludo Que lo doy en vuelta Que lo doy en vuelta Me quedó delgado a la reconchinha de tu madriña Si no mal Si pero miren los puntajes boludo Ustedes no están haciendo la mierda No me importa El tuvo 3 tiros 3 goles Y ya hizo más que vos 4-80 Si Y no te importa para qué juega Jeco Ah La concha de tu madriña Por favor se los pasamos Te lo ganamos a esos putitos boludo Ya soltamos Y ya está recontra perdido el partido No me chocaron Nooooo Le quedó salida para la cepa Nooooo Ah bueno Queda otra Queda otra Si? Lo dijiste Si Bien Pablito Bien Pablito Ahí tenés Ya que la recupera Papá Ya se pase Uy Hemos puesto a Bruno Quiero meter un gol Pobre Bruno Pobre Bruno Ahí metió un gol Pablo con vos Si querés Te metió adentro Tranquilo no pasa nada User de Corretor Fondo de Chanta Calentado ¿Ale Kevin? No Tapeyudo Uhhh Uhhh Lo gané Lo gané Lo gané Uhhh Ya que leo Oh Pico Jajaja Claro Ya la del culo de preguntas Siempre la podemos pichar mas El culo de preguntas Y otras cosas Yo me daba a un halt nifuers primero Nooo ¡Papé el palo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Este nomás! ¡Este ya Ricardo! ¡Este Ricardo dijo de puta! ¡Ya lo estaba metiendo! ¡No! ¿Vos sabés que es a la gripe? ¡La viene! ¡La viene! ¡En el top de ellos que hacen! ¡Ellos tienen un canal de Youtube que sube los top de goles! ¡O de salvada! ¡Oh! ¿De qué cosa? Que Rocket League tiene un canal de Youtube que sube los tops de goleadas, de goles ¡También! ¡No! De goleadas en partidos 0-0 ¡Ah! De salvadas, de goles, de files, como decís ¡Como las mejores jugadas! ¡Claro! Y al ganador le dan droga ¡Ah! O sea, Kevin compitiéndola toda la semana Por eso te compraste primero este juego No, la idea era chocarlo a él, no a que... Sinceramente, no sé a quién se le cae el tiro, pero bueno No, la idea era chocarlo, no pegarlo a la pelota Quería chocar al de ellos que venía a... Por no llevarse la pelota Eh, no lo saca la mano, hermano Ojalá entrara a eso, te imaginas ¿No? ¡No! ¡No! ¡Está acá la gole! ¡No me da! ¡Uh! 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 Venía ¡Ah! ¡Ahí está! Cinturro, cinturro ¿Y que dijo el abuelo? Conectando respirar nene Que fuerte ese chiste, que fuerte Me cago en la cucha de tu madre Ricardo Ricardo El chelo delgado Tres dedos Me cago en tu vieja Asco si Saludos para tu vieja Gracias